Diálogo original Roger Flores El Casparín Pavey Estrellas de la Cumbia Lucy, Pavey, Pavey Brooklyn, Nueva York No puedo tenerte Aunque sea tu amante Yo te quiero para mí Por favor, respóndeme A mis mensajes Que en tu vida quiero existir Baby, tú eres mi existir amor Necesito un amor Yo te amo desde el fondo de mi corazón Baby, tú eres mi existir amor Necesito un amor Yo te amo desde el fondo de mi corazón Sonido Sosac mezcla Con el acordeón Ponen la acordeón Y otra más De la organización De la organización Pavey Pavey Pon el que representa No puedo tenerte Aunque sea tu amante Yo te quiero para mí Por favor, respóndeme Por favor, respóndeme Es el fondo de mi corazón Es el fondo de mi corazón Por favor, respóndeme Por favor, respóndeme Con el acordeón Por favor, respóndeme Por favor, respóndeme